Haciendo la diagonal, ahora quiere salir como Líbero, tocando la esférica más arriba Metiendo, conectando el servicio, el pase es profundo, primero el cabezazo de un hombre Quedó servida de contraataca para que venga Ronald ¡Golazo! ¡Gol! ¡Del Santa Fe! Ronald Ramírez, minuto 45 Un disparo espectacular de derecha No la vio a Barbad la bola que brilla en el fondo Santa Fe tiene uno, Bucaramanga ninguno, Cugada y gol Del Santa Fe, Cugada superior con sí Gracias por ver el video